Eduardo Carranza Tres sonetos Soneto a la rosa En el aire quedó la rosa escrita La escribió a tenue pulso la mañana Y puesta su mejilla en la ventana De la luz a lo azul cumple la cita Casi perfecta y sin razón medita Ensimismada en su hermosura vana No la toca el olvido No la afana Con su pena de amor La margarita A la luna no más tiende los brazos de aroma Y anda con secretos pasos de aroma Nada más hacia su estrella Existe inaccesible a quien la cante De todas sus espinas ignorante Mientras el ruiseñor muere por ella Soneto insistente La cabeza hermosísima caía del lado de los sueños El verano era un jazmín sin bordes Y en su mano como un pañuelo azul flotaba el día Y su boca de súbito caía del lado de los besos El verano la tenía en la palma de la mano hecha de amor ¡Oh, qué melancolía! A orillas de este amor cruzaba un río Sobre este amor una palmera era Agua del tiempo y cielo poesía Y el río se llevó todo lo mío La mano y el verano y mi palmera de poesía ¡Oh, qué melancolía! Soneto sediento Mi tú Mi sed Mi víspera Mi te amo El puñal Y la herida que lo encierra La respuesta que espero cuando llamo Mi manzana del cielo y de la tierra Mi por siempre jamás Mi agua delgada gemidora y azul Mi amor y seña La piel sin fin La rosa enajenada El jardín ojeroso que me sueña El insomnio estelar Lo que me queda La manzana otra vez La sed La seda Mi corazón sin uso de razón Me faltas tanto en esta leganía En la tarde A la noche Por el día Como me faltaría el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!